¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Ayer, chicos y chicas, jugamos una partida bastante tensa. Nos tocó con una prema de francesas. Ya sabéis cómo son los franceses y los españoles. Tenemos una rivalidad un poco tensa. En la lobby ya nos empezaron a insultar. Nos dijeron a este hijo de puta. Una palabra muy, muy fea. Pero es que en la primera ronda de la partida nos dijeron españoles de mierda. Y ya como que se me cruzaron los cables y dije, esta partida tengo que jugarla. En serio, tengo que dar mi máximo nivel porque no quiero que me ganen gente. Así gente que va insultando así de primeras. Así que, bueno, me puse en serio y vais a ver la partida que fue una de las más tensas que he jugado en mucho tiempo. Muy, muy competida y espero que os guste de corazón. Así que si queréis más partidas, reventad el botón de like. Espero que os guste muchísimo y vamos a verla. ¡Let's go! Este mapa es vuestro completamente, eh. No, hermano, digo cinco y dos y medio. No, 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 a mí ese pavo me tocó con la polla y le voy a escribir en todas las rondas. Bueno, y el problema es que estamos yendo ahora sin humos. ¡Guau! ¡Qué flash! ¡Highway! ¡Poder! ¡Buah, buah, buah! Me han echado un poco a que por dos la vez. Pero punto. Vale. ¡Uy! Español de Mesh Morse. Voy a jugar súper greedy contra esta peña, eh. Pero sí que... Bueno, no, no, no. Si llegan a pagar la gente del inferno, vamos. Comen más huevos. No, espera, espera, espera. No muráis. ¡No! ¡No! Ya te puedes hacer dos frags mínimo. Vale, ninguno ha perdido. Exacto. Me ha flameboosteado. ¡Uh! Uno ha comprado un EP, eh. Vamos, entramos a... ¡Entramos a...! ¡Entramos a...! ¡Entramos a...! ¡Ahí no hay puertas! ¡Están puertas, eh! ¡En punto! ¡Hijo de usted, la gran p***! ¡Cash! ¡Medio, medio! ¡Vení Andri! ¡Tá migué, le puti! ¡Tira humo! ¡T... ¡Vale, entra, Peche! ¡Arriba! ¡Vale, Pato, plantala! ¡Vuelve el refrag! ¡Está muteado, Pato! En... ¡Highway! ¡Suerésima, Black! ¡Ah, eh! ¡Una... ¡A media izquierda! ¡Banda eco! ¡Muerto en media izquierda! ¡Banda eco! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado con los rusiaos! ¡Y con las mierdas! ¡Vale, vamos a... ¡Vamos a del tiri, eh! ¡Tocado el que queda en B! ¡Tiene AK, tiene AK uno! ¡Vale, pues el que queda B! ¡Uno de los que queda en B! ¡El otro de los estará! ¡Muy tocado, eh! ¡Punto! ¡Entramos a por eso! ¡Coméroslo, coméroslo! ¡Ahí estamos! ¡Smoke! ¡A la buena! ¡Tocado el que queda! ¡Guardará! ¡Guardará! ¿Tenía tu arma, Petsy? ¡Sí! ¡Hombre, la habrá cogido, supongo! ¡Sí, sí! ¡Yo lo escucho que tenía arma! ¡Pues tener cuidado no defuses, eh! ¡Maflame! ¡Está defusando! ¡Está defusando! ¿En serio? ¡Esperate, Maflame! ¡Déjame el lado izquierdo! ¡Maflame, déjame el lado izquierdo! ¡AVPB! ¡Venga, va a entrar, 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 uno side! ¡Jodas! ¡Lo voy a... ¡Claro! ¡Se ha metido en telelumbre para... ¡Déjame! ¿Me escucha ahora? ¡Sí, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Joder! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Cuidado, ve! ¡Cuidado, Rusev! ¡Rusev, tío! Los dos que quedan veis, los dos que quedan veis, los iros, los iros, los dos por main, ¿vale? ¿Los dos por main? Claro, si tú estás ahí, o por highway o por main. No queda otra. ¿Tú has cubierto 12 de ti? ¡Cuidado! ¡Flexión! ¡Sí! ¡No! Los dos estaban ahí, ¿no? ¡Sí, sí, sí, sí! Uno reventado, ¿vale? Que es el de la AWP, seguramente. Está como vuelvo a meter en Brasil, sí. Intenta hacer la paja, McFlame. Cuidado, vas a tener en el camión seguramente por ahí, ¿eh? Arriba está, arriba del track. ¡A la AWP, pero! ¡Oh, tío! ¡Oh! ¿Qué has dicho? Que nos tiramos, ¿no? Para ver, sí, sí. Para ver como pollo sin cabeza. Estoy ciego. ¡Saca, saca, saca! ¿Habéis tirado un humo CT? ¡Un humo CT, por favor, chicos! Eso está en camino. ¡Qué buena hablar, coño! Eh, uno... Vale, uno en CT con una AWP. ¡No, Rusé, es humo, coño! ¡No, no, no, no! ¡Estaba en el humo! Voy a hacer las mismas, ¿vale? ¡No, no, no! Cuidado, sí. Estoy cerca. ¡Fua, fua, fua, fua! ¡Fua, fua, fua! ¡Fua, fua, fua! ¡Fua, fua, fua, fua! ¡Fua, fua, fua, fua! ¡Fua, fua, fua, fua! ¡Fua, fua, 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 fua! Pues mátalo más flame, tienes que comértelo, ¿eh? Tiene 40. Sí, 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 sí. Pues tienes que comértelo. No lo caes. Vamos, Pechicola. Encabeza tú, Pechis. Qué asco de peña, tío. ¡Fua! Está en cabeza. ¡Fua, Pechis! ¡Arriba! ¡Fua, fua, fua! ¡Fua, fua, fua! Está reventado el dedito. Está reventado, vale. ¡Buena! ¡Fua, Pechis, coño! ¡No va! Está detrás. ¡Oh, cabeza! Vale, vete por heaven, vete por heaven. A esta peña la quiero reventar. Sí, pato, suelta cosas. ¡Qué gracias, Tove G por suscribirte, tío! Vale, Flay, le estoy baiteando. Quiero ir a por él. Sí, pero hay en dos. ¿Hay dos ahí? Sí, pero ese uno se va a ver a punto. ¿Puedes AWP, please, alguien? ¿O no? Hay que mirar dinero. Ya hay otra eco más. Nos quedamos en dos mil. Otra eco. Vamos a hacer un race ahí. ¿Alguien tira a humo, please? Yo. ¿Dónde lo tiro? Para el coche. Yo estoy por puerta. Vale, que voy primero. Pero del tiri, chicos, ¿vale? Punto, punto. Una de mi izquierda. Planto ya. Me he perdido ya. No, uno por min ya, eh. Min ya, min ya, min ya. ¿Viste? No, 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 no. Te baiteo, eh. Deja, me salí a mí primero. Ahí, dos, otro, 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 otro. Pero me hay más, tío, que va. No, tío. Bueno, todavía no hemos plantado. No sé que no me dan las balas, eh. No sé robo qué pasa, tío. ¿Me gustaís, please? 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 ¿Me gustaís, me gustaís, me gustaís? ¿Me gustaís, me gustaís? ¿Me gustaís, please? Cerca, cerca, cerca. Soy malísimo. ¡Oh! 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 ¿Conocés a Zoom? Sí. Ah, coño. Que te dejes probar a WP con 90 FPS, no. En Nats ya han tirado los dos humos. Si queréis entrar con el humo, se puede ya. Vamos, cerca, una cerca allá, en medio. Estaba cerca, yo quito, cuidado. Vamos a ver, chicos, va. Hay un NNBK Quad, ¿vale? Estoy ciego. ¡Miro, chico! ¡Miro, chico! ¡Venga! ¡Entrar, entrar! A ver, no. ¡Entro! NNBK Quad. ¡Joder! ¡Joder! ¡Coche ya! ¡Toro! Pues última ronda, chicos. ¡Toro, tori, toro, toro! ¡Tío, supe! ¡Vamos, mi pío! Dios, estoy ciego, ¿eh? Vamos a dar miedo, no de nada. ¡Qué despropósito, oye! ¡Cárcate! ¡Cárcate! Detrás, ya. Como no les ganemos, me enfado mucho. Pues media shot, pato A. No, no. Andrino en medio, tú B, pato A, yo va. ¿Y Petsi? Yo, B. ¿Qué es Petsi? Andrino, vete. Sí, tiene toda la cara de A, chavales. O sea, he visto un pasito en pase, en... Medio, ¿eh? Un muerto. Pero... Mira, mi culpa. Sí. Yo he escuchado que esperaban, pero claro. Ha sido mi culpa, ha sido mi culpa, sorry. ¿Qué timing? Esta le he cagado yo. Ya el punto. Yo voy a rushear medio, ¿eh? Muy bien. Creo que vamos a rushear todo, B. B, menos yo. Ana, te ciego. Vale. Hostia, joder. Vale, se te hace. Matarle. ¿Tú más ahí? Están en A los que quedan, ¿eh? Hay arma ahí. ¿Qué es el charcutero? ¿Qué cojones? ¿Qué hacen, tío? ¿En B con la bomba? Sí. Han entrado 3A, ¿eh? No van a plantar, van a buscarte. En plan bastileo, tío. Se te, se te. Voy a apoyar a un trin... Pato, ¿apoyas un medio o apoyo yo? Apoyo medio. Vale. Tienes que tirar tú la utilidad. Deja, Henry, no tiene nada. Es forísima el partido, tío. Estaba la bomba en medio. En la bomba y a la derecha, tío. ¿Cómo lo van a plantar ahí, tío? Estoy ciego, ¿eh? Vale, hay uno ahí. Tocado, pa. Checkers, checkers, uno. Uno, checkers. Uno, lo tenéis ahí. Lo está viendo el amarillo. No, tío. Avanza en medio, ¿eh? Ten cuidado, Black. Sí. Van por Highway esa. Bueno. Uno Highway entrando a side. No hay nadie más. Uno lleva VP o el otro estará Main o 4Live o lo que sea. Uno Quad. Muerto. El que queda en 4Live. Vale, ya está. Coger el AWP, porfa, del de Quad. Cogerle un M4 o cogerle un M4, cogerle tú, M4, ¿cuándo haces? ¿De esa? Para mí la... Vale. ¿Habéis cogido el AWP? Sí. Darle el AWP a Android nos iba a remontar. No lo usa más, ¿no? Ah, ¿no lo usa más, Flight? No. No. Re pesado. Quiero solo el AWP a la costa, ¿eh? Y me tengo fe. Me deberían apoyar, yo los apoyo. ¿Tenemos un arma aunque sea? Ah, esto es increíble. Toma, toma, toma. No, 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 toma, pata. No, no, no. De nuevo, tú, Pato, juegas en medio con Androinos, ¿ok? Parece Curreta. Parece A, ¿eh? Voy. Qué chica. Todo, qué haces tú. Pasan, pasan todos. Es que no... Pózale, vale, P. ¡Cogerle AWP! ¡Cogerle AWP! Me quito esto, tío. Pato, de nuevo, para medio. Vale, perdón. Guau, Andri, me he puesto en el mismo sitio que tú. ¡Hola, tío! Venga, ¡hola! Me revientan, tío. ¿Cómo vas ahí? ¡Derecha, pechis! Qué pena, tío. Para B. Un tóxico. Un tóxico, a ver. Adelanta por ahí, más bien con todo tu polla. Es que me ha salido. Tengo un ténis. Me ha salido, hombre. Han parado. Parado. Rota ya. Tienes de todo de black de utilidad. Bueno. Entra. ¿Por qué? No entran, eh. No entran, eh. No entran, eh. No entran aquí. No entran aquí. Vení, Andri. Eh, pechis. Pero no volumen, eh. ¿Hay más gente? Subite, subite de arriba. Arriba mío. No es arriba de la caja. Arriba mío. Cuidado con lo que estés haciendo, eh. Que he oído gente por ver. Sí, sí, sí. Es un pique y te bajas, pechis. No tenéis ninguna necesidad de rusar, eh. Uh, marro. Muchas gracias, crack, por pasarte y suscribirte. Muchas gracias por apoyar, tío. Venga, va. Cuidado, pechis. Venga, va. Una más y los tenemos. Vamos, pechis. Rápido. Oño. Me mató solamente el humo, eh. ¡No, puta! Espérame, pechis. Vete, vete, vete. Un gran conector. Que uno vaya al coche y otro se quede en medio, ¿vale? Si vendeis, ve. ¿Os han oído rotar o no? Seguramente. Sí, ahí se han escuchado. Vale, main, peña, eh. Bueno, calle, calle y pain. Buenísima. ¿El otro que queda calle? Sí. La bomba está en la... No, el calle no va a llevar uno, en calle. Ah, bueno. Ven, 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 ven. Ven, está la bomba aquí, no os rayéis, vale. Eh, juega... Ven, 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 ven. Subete arriba, maflame, subete arriba de aquí, ¿vale? Subete arriba y agáchate. Arriba al fondo y te agachas, ¿vale? ¿Qué ahoga? Sí, agáchate y cuando yo te diga, ya lo que sea, ¿vale? No sé, pero mientras no. Que no te vea, eh. Lo importante es que no te vea. Me vio. Está bien. Black albiter, ¿no? Este es el de la bomba, mata a uno, hace raquil del otro. ¡Oh! No, tío. ¿Queréis hacer el retake o no? Pato, no se te oye. Pato. Pato, por favor, hola. Cubrir dos me lleva. Arriba, 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 arriba. Bueno, Pato, si no le... Ahí. Me voy a pirar, ¿eh, Andri? Les he rusheado, ¿ok, chicos? Les he rusheado. Vale. Fijaros dónde estoy. Gente tóxico. Yo me voy a quedar en coche y ya está, ¿vale? Eres un hijo de la gran... Parece B, ¿eh? Sí. Justo en la VP me mira, me cago en 10. ¿Qué opinas del nuevo Liquid? Vamos a ver si no hacen más cambios. Guardar, guardar, guardar. Ya con eso que tenéis podéis guardar. No, hombre, porque van a guardar, tío. Que sí, que guarden. Hazme caso. Ya está, ya está, pechivo ahí por atrás. Tienen la bomba plantada, Pato. Tres personas. Plantada para un lugar. Pero que no tienen utilidades de nada. Yo lo veo guardada de sobre y podemos comprar la siguiente. Tú tienes pasta. Cubro yo medio. Vale, Andri, nos vete tú a. Vamos, Andri, vamos, Andri. Te va a pagar eso. Partida. Te va a pagar, va. A1. R2 con Mac. Que acaba de pasar por debajo de mis pies. Me he de escondido, eh. Vale, Pato, tú miras a la derecha, ¿no? Pato, tú miras arriba y yo en medio, ¿vale? Arriba no puedo, eh. Ya no hay uma. Está aquí, gente, nada. Chicano. ¿Qué pasa, pechi? ¡Buena, Mafflane! Buena, Mafflane, coño. Gracias, Astrigas, tío. Astrigas. Buena, buena, buena. Uy, qué bien. No, Mafflane, no, Mafflane, ya somos yo, ya somos yo. Voy a 10 de vida. Me ha reventado, 10 de vida. Buena, chicos. Cógela, cógela. Yo voy a piquear rápido en main, Pato. Te necesito, ¿vale? Estoy muy atrás, vas a tener que meter todo loco, ¿eh? No, 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 es que voy a piquear. O sea, yo lo que necesito es que si te digo que viene, me tienes un molo o algo, ¿vale? Ah, en main, vale. Sí, 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 vete, 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 vete. Vete, vete, vete. ¿Cuál, está mané ya, Andri? Ayúdale, ayúdale, yo ya no necesito ayuda. No, no puedo ayudarle, no puedo ayudarle. Voy a MP7, tío. O sea, MP9. ¿Están creciendo? Vete en el hallazón. Pato, vete. No, tío, entran ya, entran ya. Vete en el hallazón. Bomba, bomba. Ah, no, perdón. Una B. ¿Bomba o no? No, 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 no. Uno punto de vida, uno punto. Ojo 7. Pechi, ¿puedes ir a utilidad o algo? Otra más, otra más. Repito, jugar con molos en B, por favor. Jugar con molos y toda la utilidad que podáis. No tiréis lo mismo. Cuidado, B, que os lo han metido antes. Y ahora no. Vente, 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 vente. Me van a pasar, Black, ¿vale? ¿Me van a pasar? Tienen el humo, tienen el humo. Han pasado unos ya, Highway, ¿eh? Qué buena, chavales, joder. Uno main. Una jugada de ajedrez. Ay. Main, uno. Main. Aguantará, aguantará. Bueno, otro más. Esta es la mierda, cabrón. ¿Por qué no mueres, pesado de mierda? Buena, coño. Van muy jodidos de economía. Muy jodidos, de nuevo. Cuidado con eso. Juega defensivo, Pato. Esto es eco, por Dios. No, 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 pero... ¿Qué? Atento, que se roja, atento. Cubre medio. Yo de A estoy bien. Yo de A estoy bien. No te roja. ¿Cómo estoy ahí con las atrasadas, tío? Uno main. Solo uno, ¿eh? Paso, paso. Gotas. Jpechí. Venga. Te flasheo y entras, Pato. Dale. Nada aquí. Vale. Bomba B, bomba B. Vamos para B, chicos. Dos B, dos B. Venga, más flame. Uno más. Checkers. Abajo. ¿Dónde está mi primo? En punto. Pero no tiene bomba, ¿no? No, no, no han entrado, Pato. No han entrado, ¿eh? No han entrado. Vale. Pato, ve con él, ve con él. Ve a medio. A ver, es que él se pone en blanca, entonces le ha liado un poco ya. Esperamos, que le he hecho toda la polla. Cuidado, ve, cuidado, ve, cuidado, ve. Venga, va, 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 va. Esa es. Vamos, hemos ganado, chavales. No. No. Dos más, va. Qué bueno. ¡Vamos! Vamos, hostia. Es que, 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 oh. Es que contento estoy. ¡Qué contento estoy de ganar a esos cabrones! Joder. Al carajo lo acabas. Chau.